La mañana de este jueves se llevó a cabo una campaña de detección de diabetes en el centro comunitario que el municipio de Saltillo tiene en la colonia Satélite Sur y de ello nos habla el responsable de esta actividad. Normalmente este es el año que se instituyó por el estado de hacer la campaña sobre detección de diabetes meditus en el estado. Entonces el municipio a consecuencia ha cometido también en llevar a cabo estas acciones y cada día se realizan las actividades en algún centro comunitario para detectar diabetes meditus o ver las cifras de cantidad de pacientes que pueden ser diabéticos y darles alguna orientación mejor en relación a su padecimiento. ¿Qué respuesta han obtenido de parte de la comunidad de los barrios? En esta ocasión normalmente sí hemos tenido mucha respuesta en todos los centros comunitarios a los que hemos asistido. Aproximadamente entre 20 o 30 pacientes vemos constantemente. ¿Qué llamado a la comunidad para que vengan y aprovechen esta oportunidad? Bueno, el llamado a la comunidad se ha hecho por parte de cada una de las administradores de los centros comunitarios. En relación se avisa un día o dos días anteriores y si hay buena respuesta y buen llamado. Y les pedimos a toda la población que acudan a todo ese tipo de actividades que son gratuitas tanto por el municipio como por el estado. Lo que se realiza son actividades preventivas que al ver que los pacientes requieren de estudios más profundos se hacen lo correspondiente para canalizarlo y que se vea finalmente qué sería lo que hay que hacer. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.